Bueno, hoy a mediodía fui informado de la posición del Partido de Liberación Nacional y del Partido Frente Amplio de que no asistirían a estas sesiones. Inclusive en la Comisión de Asuntos Hacendarios se comentó que cuando se estuvo hablando sobre el tema de hacer esta sesión para el día de... Asuntos Hacendarios estuvo discutiendo así sesionábamos hoy en la noche y todos, Don Montón Solís, Doña Epsi Campbell y los diferentes diputados que conforman esa Comisión de Trato de Liberación Nacional de la Unidad de Frente Amplio todos dijeron que las mesas de diálogo no estaban llegando a ningún lado, no estaban llevando a ningún lado y que por lo tanto lo que correspondía era seguir sesionando a la gente de Asuntos Hacendarios de la serie.